de youtube como están sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal pero antes que nada les pido por favor que se suscriban al canal que compartan este vídeo que dejen su épico like y así también otra cosita activen la campanita notificación para que youtube te diga que hay nuevo vídeo acá jayner free fire amigos vemos que nada en este momento vamos a ver un evento que se llama filo mortal verdad es un parecido como el evento de cabezotas que tú llegaba de matado de renacidas bueno en fin ahora te voy a mostrar los premios que puede ganar donde es que está donde que está de me perdió y se me perdió mira aquí está en este momento está jugando el modo ese filo mortal y puede ganar los cuchillos de metal de bronce lo puedes cambiar por el paracaídas por la camiseta permanente dj a lo que anteriormente ahorita este momento lo están dando por free fire el evento que hay ahorita lo dieron aquí en europa no lo han dado también el reloj escáner y también aquí anunció la copa free fire todo eso sí le voy a vamos a entrar una partida de una expresión de cuenta como es el evento de filo mortal verdad en jugar solamente 10 personas a cuchillo y ahí usted pueda obteniendo los cuchillos y absten o de bronce y toda la cosa bueno no 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 y 50 y y y otro corre 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 por el 10 de oro Otro, 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 otro por aquí, hombre Bueno, ahora vamos a empezar ya Son 10 contra 10 Todos contra todos Y a mandar cuchillo Y el cuchillo mata de un solo golpe Cualquier parte de tu cuerpo Mata al oponente Aunque yo soy malo, ¿verdad? Yo soy un manco de los mancos Super manquísimo Así que vamos a intentar a ver ¿Qué importa? Uy, carajo Aquí no, aquí no, aquí no ¡Hostia! Headshot ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Qué manco! ¡Corre! ¡Ah! Como ven, muchachos Se ha acabado ¡Ah, juega! ¡Puerca me mató este man! ¡Quieto! ¡Ay, ay! ¡Ay, no tengo cuchillos! Así ¡Ah, rayos! Me acaba de matar El clav Vamos Vamos a ver Donde encontramos Aquí otros Mancitos Tengo tres cuchillos Rayos, no le pego Ni el mundo hinchado, parce Madre mía ¿De dónde fue eso? ¡Ah, de arriba, pana! A ver, tía ¿Pero qué? Déjenme al menos mover, parce ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Mierda! ¿Dónde estás? ¡Uy, uy! Aquí entra, amigo ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy! Tengo cerca, tengo cerca Arriba Arriba del techo ¡Uy, pero rayos! Como pueden ver Yo soy un manco De los mancos ¡Uy, carajo! ¡Ay, corre, pones! ¡Corre! ¡Corre! ¡El mundo y vas allá! ¡Vale, brocha! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Está por aquí Está por aquí Por aquí Por aquí Acabo de escuchar ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Casi me mata este tipo Listo ¡Muerto! Bueno ¡No! ¿Dónde está el otro? Por aquí Ya está ¡Uy! Se me escapo ¡Carajo! Bueno Vamos a ver Recuerden lo que hay aquí Rápido Caja de cuchillo de bronce Otro cuchillo de bronce Y corre, Fores Ya recuerdo los cuchillos Que quedaron encajados acá ¡Uy, no! ¡Hostia! Espero que no ¡Ay, hay aquí uno Atrás mí, atrás mí ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Bro! Bueno Le salió uno Ya dejó de llover Le voy a matar Porque estaba quieto No sé de qué estaba El pro Jainer acá ¡Jainer! ¡Corre, Fores! ¡Corre! ¡Papu! ¡Corre! Vamos a aprovechar Que se está matando Dando de cuchillo ahí ¡Uy! ¡Se me escapó, carajo! ¿Dónde estás, Pito? ¿Dónde estás? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esta otra, 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 otra! ¡Uy, carajo! ¡Me estoy viendo mucho lo pro! ¡Uy, parce! ¡Me mató! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿dónde estás? ¿Estás por acá? ¡Me mató! ¡A ver, papá! ¡Tómate uno, papi! ¡Carajo! ¡Alguien me está Lleando el triunfo! Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno ¡Quietecito! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡No, rayos! ¡Se acabó la zona! Creo que no grabó el triunfo de puerta, pana Así se grabó ¡Muere, muere! ¡Ah, no me di cuenta que he puesto ya! Bueno En fin Cada vez que juegues una partida De filo mortal Te van a dar una caja Donde puedes ganarte al osito panda Que es en la región del Estados Unidos Y aquí en Europa Te van a dar la caja exclusiva De la pantera De esta pantera exclusiva ¿Verdad? Esa tela En la región de Estados Unidos Van a dar al oso panda Y aquí van a dar a la pantera Vamos a abrir Vieron la caja esta Y Vamos a cambiar estos Muchos de bronce Esto está lento 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 El movimiento Bueno ¿Dónde está? No se puede canjear todavía Bueno Aquí no es cierto Aquí No, 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 no Se me olvidó Voy a pausar nuevamente el video Para buscar a dónde es Bueno, chicos Como pueden ver Con los cuchillos de bronce Puedes canjear Todo lo que ves aquí Bueno, la camisa Día y el log No No me gusta Voy a canjear para esto Esto Para poder canjear para tres Para tirarme al lobby Bueno amigos Eso es todo por hoy Esto es lo que se trata Filo mortal Espero que les haya gustado el video Suscríbanse al canal Y nos vemos para la próxima Chao, chao ¡No! Chao